Amigos, somos la X-Force, Cisne Negro, Hell Metal, para invitarlos este 26 de enero en punto de las cuatro al mítico gimnasio Miguel Hidalgo. Ya lo saben, 26 de enero en punto de las cuatro, X-Force enfrentando a los machos, una tercia fuerte, caladora y de lucha recia, pero X-Force está para eso y para más. Ya saben, machos, se van a enfrentar a lo mejor que tiene Promolucha, porque para tres machos, tres machos y medio. ¡Gracias!